Párate, muy pronto te casarás. Hechizo del anillo para que se case o se quede contigo. Necesitamos tu foto, su foto, canela, un anillo, puede ser de fantasía, siete hojas de laurel que simbolizan el triunfo, vela blanca, siete velas rojas y un sobre. Con las siete velas vas a hacer un círculo y en medio le vas a poner canela. Vas a poner, en su foto vas a poner siempre mío. Y la vas a poner en medio de las velas. En tu foto vas a poner siempre tuya. Vas a poner el anillo encima de las fotos y las siete hojas de laurel que simbolizan el triunfo. Vas a dejar esto hasta que se apaguen las siete velas rojas. Vamos a introducir en el sobre la canela, el laurel, las dos fotos y el anillo. Con la cera líquida vas a sellar el sobre. El universo está invitado a este amoroso evento. Así es, así es, así es. Vas a guardarlo en un cajón por 21 días y después lo vas a enterrar. Prepárate, muy pronto te casarás.